Tengo un nuevo video. Acabo de ordenar en Ebay, tuve suerte y encargué dos juegos. Cada juego me costó un centavo y pague como 10 dólares de envío de cada uno. Bueno, vamos a ver cómo llegaron. Primero llegó el juego, que es un repro. Un juego muy caro. Es el Face Keeper de Chaleco. Bueno, se ve que es de reproducción. Se ve todo muy bien. Y también vino con las cajitas y todo. Vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas ahorita. Viene con la cajita. Esta es más o menos la cajita. Viene con el linser para poner el cartucho. Y también viene con el... Viene con el productor de la caja. Bueno, ya acabo de sacar el otro que vino también. Que es el Sony Blasmer. Y se ve bien. Hasta eso se ve muy decente. Bueno, ahorita lo vamos a calar en el... En el Super Nintendo a ver cómo se ve. Bueno, ahorita vamos a ver qué... Bueno, vamos a armar el cartucho. Este... Este es un linser que viene. Vamos a ver si podemos con una mano. Como dijo Gon, no con una mano ni con mucho amor. Este... Este es el protector. Y es el cartucho. Bien. Así queda, muchachos. Ya la prisión del linser. Está un poquito... Corrientón en la cajita, pues... Está más o menos. No digamos que es una gran calidad. Acabado, muchachos. Se ve bonita la caja. Luego, el protector realmente es lo que lo conserva bien. El acrílico. La prisión se ve más o menos. Eh... Pues ser un rip... Una reproducción está bien, la verdad. Pero no aconsejo que gase mucho dinero en uno. Siente que sea un juego como que quieran mucho y sea... Esos juegos son caros, por ejemplo. Y más en cajita, no se diga. Pero, pues... La verdad depende, muchachos. Como ven. Pues si ustedes tienen la... La posibilidad de imprimir las cosas, pues mejor. Yo les digo, ahí está. Tuve suerte. Cada uno lo agarré a un centavo. Porque nadie... Nadie más, este... Tuve la buena o la mala suerte de que nadie más, este... Pusiera más dinero en el eBay. Y, pues, me los gané. Y, hasta eso, el vendedor me los mandó los dos. Esto es muy chido. Yo pensaba que no me los iba a vender. Pero sí. Yo creo que pensaba que la reputación es más... Es más fuerte en el eBay, ¿no? Entonces, ahorita vamos a calar en mi... En mi Retro Trio HD. Y vamos a ver cómo... Cómo funciona el juego. Y a ver qué pasa. Muy bien, muchachos. Vamos a calar el Retro. Vamos a calarlo. Es un juego muy conocido. Tony Blast Man. Es de un juego de Taito. Que es muy caro. Vamos a calarlo. Ah, caray. Me estoy diciendo que nomás tengo tres créditos. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto es un clásico beat'em up. Vamos a ver, muchachos. Lo veo chido. Lo veo que está funcionando bien. O sea que es un juego muy caro este. Muy cotizado. Y más... Más aparte el dos. La segunda parte. Todo funciona bien, muchachos. Mi capturadora se traba un poquito, muchachos. Pero... Estoy jugando en el segundo monitor. Y el segundo monitor va excelente. Es como en el segundo monitor actual. Ah, disculpa, muchachos. Creíamos problemas en configurar mi... Mi... Mi este... Mi capturadora. Desde que actualicé el OBS. Hemos tenido problemas, muchachos. Está muy chido. Muy fluido. Yo en este juego lo he jugado en Neverdrive de Super Nintendo y pues ahí lo he jugado, ¿no? Creo que lo malo de este juego es un juego de más de un solo player. A ver, creo que está bien, vamos a ver un poquito más. Golpeas, ah, también tiene el golpe de desesperación, digamos, pero me mareó un tiempo, me deja inmune para los demás. Deja hacerlo, a ver si me quita esta energía, y no, te voy a dejar mareado. Vamos aquí jugando un poco por mi control de Survivor. Está muy fluido, la verdad, me gusta mucho, está muy chido. Bueno, luego lo jugaremos en vivo. Bueno, vamos a cambiar al segundo juego, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a seguirle con el siguiente juego, el de Peacekeeper, o el último juego de una saga que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es una trilogía, ahorita tengo un cartucho que sale oficialmente con los tres juegos oficiales. Bueno, cuatro juegos, que son de esta serie, bueno, son tres y otro un bonus. Bueno, este se puede jugar de uno, dos y tres, cuatro y cinco con el multitap. Si podemos acalarlo. Acuérdense, muchachos, este es un repro. Que fácilmente creo que los pueden encontrar con un AliExpress. Yo lo encontré en eBay, porque aquí en Estados Unidos es más difícil de comprar este por AliExpress. Ahorita por los pequeños problemas de la contingencia con China y Estados Unidos. Vamos a seguir aquí, vamos a ver cómo está este video map. Si lo ven un poco lento, es mi capturadora. Y yo estoy jugando en mi segundo monitor y está perfecto. Está muy fluido. Esto es como tipo... Es como entre Final Fight y Tracer Rage. La comunidad que ya no existe, ya le echo. Pero era muy famosa. Estos juegos están muy... Muy divertidos. Ay, caray, una mina. No, es bien. Bueno, está todo muy bien. Está todo muy bien. Soy la música perfecta. No veo ninguna mala... La música, porque este yo también ya lo jugué en mi Everdrive. Y también lo jugué en otro cartucho que compré, que es una recopilación oficial. Digamos, entre comillas, moderna. Es de un cartucho retro, que no es oficial de Nintendo, pero está licenciado por la compañía Yelico. Y este juego también lo puedes jugar en el Nintendo Online, de Nintendo Switch. Está ahí gratis y tienes la membresía. Puedes jugarlo. Ahí está. En el apartado de juegos de Super Nintendo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí. Bien, ahí me dieron. Me acabaron aquí. Vamos a ver. Está muy bueno este. Así luego, tenemos también un... Un en vivo jugando a esos juegos de Minimab. Ah, caray, iba a ser... Ah, caray, tengo también superpoder, muchachos. Eh, llega un Golden Axe. Está chido, está funcionando bien, muchachos. Y ahorita, pues, nomás lo estoy haciendo para checar que los repros funcionen bien. Como supuestamente tienen que funcionar. Pero creo que sí, todo está muy bien, muchachos. Bueno, vamos a... A seguir con la conclusión. Bueno, ya nos vamos al veredicto final. Este, es bueno o es malo comprar repro. Bueno, pues, creo que... No tiene nada de malo, la verdad. Creo que si no se puede comprar de otra forma, está muy bien. Fue basado, es muy caros. Eh, como el Facekeeper. Es como ahorita lo acabo de mostrar. Este es un repro. Y pues, claro, el cartucho no tiene una... Una calidad máxima que digamos, pero... Eh... Y hace el trabajo. Uy, te gusta mucho este juego y no quieres gastar 70 dólares o más. O encaja no sé cuánto hasta ganamos. Ya que coleccioné es muy extraño, ¿no? Pero, pues, el cartucho la verdad no es... No es muy buena calidad que digamos. Pero, pues, trabaja bien. Es lo importante, ¿no? Es que siempre es como todo. Es como si quieres tener algo en la vitrina. O lo quieres para jugar. Y que yo sé que hay otras formas para jugarlo, ¿no? Lo puedes jugar en el hardware original. Como dicen en los juegos originales. O también lo puedes jugar, este... En el emulador. Lo puedes jugar. Hay muchas opciones, la verdad. Se puede jugar así. O también puedes jugarlo... Como este, el Pacekeeper, lo puedes jugar de Nintendo Switch. Está con la membresía. O también puedes comprar esta colección. Te le dio hace unos añitos. De Retrobeat. De Jaleco. Tiene... Tiene cuatro juegos. Tiene... Riffle Talk. Eh... Drought Brothers. Y The Pacekeeper. Y Thousand Oath. Vienen los... Los cuatro juegos en este cartucho original. Este va... Alrededor vale de unos... Unos 20 dólares a 35 dólares. Y pues este... Es un juego... Es un cartucho oficial. Claro no, licenciado por Nintendo. Pero licenciado por la compañía. Retrobeat. Que volvió a resacar... A... A reser el juego. Y pues viene con... Un pequeño sticker. En... La que vas... Tiene uno Oreo. De hasta de la boca. Tiene un pequeño... Digamos, entre comillas... Este... Manual. Para cada juego. Más o menos. Que botones funcionen. Hasta que ya... De por si los cartuchos nuevos ya no... Digo cartuchos. Los nuevos juegos nuevos ya no vienen. Y hasta los de Nintendo no hay nada. Vienen dos pins. Pues si quieren. Certísimas rudos muchachones. Y pues claro. Viene el cartucho. El cartucho que la fe no tiene la forma de Nintendo. Porque Nintendo... Ya saben que es muy delicado. Y tienen que pagar licenciado. Pero este cartucho... Está muy bueno. Lo recomiendo muchachos. Está muy chido este. Pero... Hay otras opciones muchachos. También la recomiendo mucho. Y este... Si pueden invertir un poquito más de dinero. Pero... Bueno yo fui afortunado. Porque... Me salió a un centavo cada juego. Y a diez dólares de... En el envío. Porque pues nadie... Nadie apostó en eBay. Nomás yo. Y pues tuve suerte. La verdad pensaba que no iban a mandar nada. Pero... Llego. Pero también atracción de muchachos. Como... Se pueden ahorrar mejor. Si no hay pago en Everdry. Para jugar los juegos... Este... Caros. En el catálogo. Que son imposibles de... De comprar. Si lo quieren jugar en su... Software Nintendo. O en su consola crónica favorita. O si no puedes jugar en la computadora. O en muchas consolas se puede jugar. O también hay otra opción muchachos. Que... Que si quieren jugar este juego. Si coleccionar. Y es más barato. Que siempre lo recomiendo. Compre juegos de Japón muchachos. Llegan para este juego de... Mega Man X3. Bueno se llama Rodman yo sé. Pero este... Es una chulada y... Es un juego carísimo. La verdad si quieres tenerlo. Yo tengo el... 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 El 2 también. Que también es muy caro. Y pues la verdad no... No me veo... Gastando 300, 400 dólares por el cartucho americano. Mejor gasto 15 dólares. Si lo consigo. Igual es muchachos. Es que no me hacen dos formas de coleccionar. Una. Tener todo el dinero del mundo. Y comprar lo que ustedes quieran. Debes tener paciencia. Y buscar. Bueno eso es todo muchachos. Muchas gracias por... Por mi review. Este... Nos vemos luego en el siguiente... Este... Directo. A ver que juego jugamos. Ya saben mis directos son... Martes y jueves. Toe. Vamos a ver... Gracias por ver el video.